Siempre he vencido en mi vida, no es tan peligroso Yo te limpio del mar, de diablo y del agua que emanaba de la boca Y si es solo Dios, haré tus amados Yo te limpio del mar, de diablo y del agua que emanaba de la boca Y si es solo Dios, haré tus amados Y lo responde Yo te llevo en la tierra Y tú dices a los tiempos Que los pueblos no me muevo Y si suba tú Para tu salvador Y me refiero Y me refiero Y yo te llevo en mí No estoy siempre Y yo te llevo en mí Yo te llevo en mí No estoy siempre Y yo te llevo en los pies y 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